abril sigue vivo y no es un sueño aquí y allá hay un solo pueblo que sigue clamando justicia y libertad pero para los decrépitos del carmen esto es una permanente pesadilla a ver justino que se me hizo este guardita pendejo bueno para nada por aquí a su lado izquierdo y a sus órdenes mi comandante siempre alerta vigilando su sueño o en este chiva que anda rondando algo macabro por aquí aquí no pasa nada mi comandante puede ser otra sonada algún cachiflín o la bruja esa que me vigila si mi comandante vos alerta a cuidarme el trasero que para eso te doy de comer tortillas y frijoles salteado pero siempre fiel a usted mi comandante siempre ojo al cristo y a los curas mi comandante no quiero interrupciones y me buscan ando en el otro plano de vida si mi comandante y me voy la última serie de netflix está muy buena disfrute su serie mi comandante y me estoy orinando disfrute su miava mi comandante es un inútil me tiene toda de onda la casa un día de estos